Un euro al mes. ¡Hostia! ¡Hostia! Un euro al mes. Tengo 2.025.000 seguidores en Facebook, 115.000 en Twitter, 331.000 en YouTube y 514.000 en Instagram. ¡Hostia! Si todos esos que me siguen, porque algunos me seguí, porque realmente me interesa lo que digo. Si pusiera ahí un euro al mes, creo que se podrían abrir casi unos 400 centros y mantenerlos por toda España. ¡Buah! ¡Espectacular! Pero la verdad que cuando hago las cosas, pues bueno, pues se piden así, de buen rollito. Y va enseñando lo que está haciendo y va mostrando todo el dinero donde llega en lo que se invierte. Porque algunos tenemos la capacidad de invertir lo que otros nos dan en recursos humanos y medios físicos para que pacientes oncológicos se beneficien, de lo que se benefician muchos deportistas de élite que llevan detrás a unos equipos de fisioterapeutas y preparadores físicos acojonantes para conseguir hazañas inolvidables y hacer historia, conseguir ser leyendas. Eso es lo que yo quiero para un niño con cáncer. Para un adolescente que le diagnostican de una leucemia o de un linfoma. Para esa persona que le diagnostican de un tumor malignoso y le dicen, te vas a morir. Para aquella persona que le dicen, toma, acabas de mutar y el destino te ha traído un pedazo de triple X de mamá. ¡Poh! ¡Qué duro lo tienes! Lo que... Realmente no saben, por desgracia, muchos médicos que están endiosados. Es que el desconocimiento de lo que no estudian o aprenden, pues no lo deben de ignorar. Porque aunque la medicina avance mucho con todas las terapias génicas dirigidas a acabar con los tumores, no dejan de producir unos efectos secundarios que a muchos se nos llevan por delante. Porque es difícil aguantar todos esos efectos secundarios. Teniendo un cáncer que ya de por sí te toca mucho los cojones, pero cuando te ponen todo eso, el cuerpo se debilita. Porque así son todos los venenillos que nos meten. Todos. Por desgracia. Tenemos muchos medicamentos que suplen todos esos efectos secundarios para empastillarnos aún más. Lo único que puede hacer el ser humano es lo que durante siglos y siglos y siglos ha hecho, que es fortalecer su sistema inmune. Mantener vivas sus 150 billones de bacterias intestinales, para que esa microbiota favorezca que nuestro sistema inmune esté fuerte. Y para eso solamente hay dos cosas. Alimentarse bien y hacer mucho, mucho ejercicio físico. Sé que os cuesta creerlo, porque desgraciadamente os encontraréis a licenciados en medicina y cirugía, con bartolas, fumando, sedentarios. Que realmente el deporte lo recomiendan, pero poco ejemplo dan. Y es difícil que os creáis que eso va a ayudar a vuestros hijos que padecen cáncer, o a vosotros mismos, cuando os den la noticia de esta terrible enfermedad. Cada vez hay más. Vivimos en una sociedad que el estrés está haciéndome ya. Y muchas otras cositas más. Así que en esta ciudad, en Granada, se puso en noviembre de este año pasado en marcha el primer centro de alto rendimiento, a nivel mundial, para tratar a los pacientes con cáncer, niños y mayores, a través del ejercicio físico y la alimentación. Ningún medio de comunicación de mi localidad se ha hecho eco de ello. Porque detrás de todo este movimiento que está habiendo para poner en marcha esta guapos, unidad de apoyo al paciente oncológico, hay mucha gente que no le interesa que el dinero se destine en lo que se tiene que destinar a medios físicos y humanos para darle calidad de vida a los pacientes. Ya sabéis que interesan otras cosas, pero yo el sistema no lo voy a cambiar. Porque es imposible luchar contra las creencias y los convencimientos ideológicos que muchos defendéis por encima de cualquier otra cosa, como es la salud, hasta que os tocan. Y cuando que os tocan, ¡oh! la cosa cambia. Os hacéis caquita. Os hacéis caquita. Y entonces, os ponéis en mano de vuestros oncólogos y los dejáis al destino y a la suerte y que sea Dios el que decida si vais a sobrevivir o no. No, en guapo no. En guapo lo que hacemos es responsabilidad, responsabilizar a la gente de su cáncer y decirle, vas a hacer una hazaña como la de Rafa Nadal, vas a meter un gol como el de Andrés Iniesta, o vas a meter las canastas como las mete Currio, las metía Michael Jordan en el último segundo, para decirle al cáncer que, ¡ah! Vas a luchar tú contra mí, yo contra ti, una polla. No sois conscientes de la capacidad que tenéis de poner en marcha todo esto en toda España por un puto euro al mes. Todos esos miles y miles que me seguí, la verdad, guardaros vuestros halagos hacia mi persona. Los cojones no los tengo yo. Los cojones los tengo detrás mías. 10.000 personas que han hecho posible esto que se inicie. Y mientras mucho otro, ¡qué bonito! Lo que estás haciendo por esta sociedad, pero que el euro lo ponga tu puta madre. Porque yo, yo mojarme contigo, con esa boquita que tienes, Spiriman, ¡oh! ¿Y cómo le das al sistema? ¡Uf! Vaya que me salpique. Vale, nos vemos pronto en la guapo. Que seguramente a ti o algún familiar le toque. Y entonces me dirás, si merece la pena conseguir lo que los políticos jamás nos van a dar. Que es nuestra calidad de vida y nuestra salud por encima de tanta polla. Yeah.